El nuevo CD se mantiene aquí la esponja de las piezas, se llama el tumbao, pura sabrosura, se llama el tumbao, se nos presenta como yo esta noche, acá vamos a subir un poquito, vamos a subir un poquito, sube, 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 sube. Ahí yo tengo una mujer que me quiere y así también la creo, a ella pero se me jode, se mide y cuando llega así se estrella, vamos a subir un tumbao. Ahí yo tengo una mujer que me quiere y así también la creo, a ella pero se me jode, frente a ti cuando llega así se estrella, vamos a subir un tumbao. Ahí yo tengo una mujer que me quiere y así también la creo, a ella pero se me jode, 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 se me jode. Ahí yo tengo una mujer que me jode, se 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 me jode. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!